Diki no se palma y no vino a la junta Diki no se palma, tengo morroides Diki no se palma, es un amargato Diki no se palma, sí Diki no se palma, ¿qué pasa, my friend? Macumba, macumba, ¿qué pasa? Yo no sé lo que me pasa cuando estoy conmigo ¿Me matiza, qué? Me matiza, me salva tu mirada Y de mí, no queda nada más Diki no se palma, yo no llego al sol Cuando vamos a un lado, nunca el mismo Yo no veo la palma, pero no voy a estar contigo Diki no se palma, no voy a casarte alrededor Con un perro abandonado, que en la calle se murió Pero yo no siento prisionero, no tengo al mal de rato Y de mí, no tengo al mal de rato Y de mí, no tengo al mal de rato 6 Ahora sí, a ver Vamos despacito primero Despacito Yipagarinho primero Cuatro o qué? Qué querés cuatro? Cuatro, cuatro poroto loco ¿Qué cuatro poroto? No, no, acá pará, pará, pará Porque esto no es negociación, yo te digo una cosa El tiempo de la esclavitud ya se terminó Antes los negros trabajaban para los blancos Ahora los blancos trabajaban para los negros A mí no me vengan a decir a quién me doy poroto No, tampoco tanto che Seguí, seguí conduciendo ¿Qué pasa? Macumba para vos, Macumba Ah, tanta cosa Macumba, al chico, vamos a ser fácil Al chico que no haga palma, Macumba queda pelado Se le cae el Pikachu, nunca más se levanta No se le para la sombrilla Eso, después está ahí buscando Pokémon con el teléfono Y a la chica que no haga palma, queda embarazada, salen cintos negritos No me hago cargo Así Miren que Padefren trabaja en el Whatsapp Eh La encontramos Tranquilo, tranquilo Tranquilo Godzilla, vamos Bueno Padefren, rozando el piso Padefren, eh Tienen que rozar la en en el piso Nuestro amigo les va a enseñar como se venía hasta el piso No, no, que estoy bien vestido Estoy bien vestido No existo para abajo Vamos las chicas Para abajo Para arriba Para abajo Para abajo Para abajo Para arriba Para arriba Más Tu cintura, 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 movimientos sexys, ese ritmo nuevo tan ahí para que hace, 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 levantarme los manos, hace, hace, moviendo la cintura, hace, hace, con movimientos sexys, ese ritmo nuevo tan ahí para que, y dary, y dary, y dary, y dary, ¡Gracias! ¡Gracias!